Buenas tardes, después de 40 horas de viaje y una parada en La Paz, ya estamos en la Cumbre de las Américas en Lima. Todo Bolivia unida, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y de los diferentes departamentos, ya en la Cumbre de las Américas para denunciar ante la comunidad internacional que este gobierno quiere desconocer la voluntad del pueblo a través de una justicia corrupta y sometida al poder político. Los bolivianos que somos profundamente democráticos, estamos acá solamente por la conciencia democrática que nos motiva a luchar por los derechos y por los principios y valores que queremos que tenga nuestra sociedad boliviana. El grande recibimiento del pueblo peruano no ha quedado atrás. Hemos venido a cruzar la frontera entre estos países vecinos, a reclamar y a decirle al mundo que el 21 de febrero se respeta y que Bolivia dijo no. No es la selección. Bolivianos y Bolivianas, con profunda fe democrática, hemos venido a Lima a exigir que la OEA aplique la Carta Democrática al gobierno de Evo Morales porque está violando la Constitución y está violando el voto del soberano que le dijo no a la reelección. Felicitamos al pueblo y al gobierno peruano por haber retirado la invitación al presidente asesino Maduro de Venezuela y condenamos a la Cumbre de las Américas por su complicidad con los gobiernos de Venezuela, con el gobierno de Bolivia y con los otros gobiernos del socialismo del siglo XXI. Estamos aquí para defender la democracia y es un peligro y el gobierno de Bolivia dijo no. ¡Bolivia dijo no! ¡Bolivia dijo no! ¡Bolivia dijo no! ¡Bolivia dijo no! ¡O embocracia sí! ¡Bicadura no! ¡Democracia sí! ¡Bicadura no! ¡Democracia sí! ¡Bicadura no! ¡Evo, Lina! ¡Luna los espera!